¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso Kidrop, y hoy vamos a hacer el contrato más grande de toda mi vida. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! Y ya estamos dentro de la página chicos y chicas. Y ahora, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis el enlace que os lleva a la página. Y os recuerdo chicos y chicas que hay un sorteo activo de más de 1100 dólares. Os lo voy a poner en la descripción y para participar lo único que tenéis que hacer es depositar 10 dólares con el código Black. ¿Cómo se pone? Muy sencillo. Vais a código promocional y aquí en poner el código lo ponéis en mayúsculas. Os dan además un 10% vuestro depósito. Si depositáis 10, os tendríais 11. Si depositáis 100, 110. Ya me entendéis. Formas de depósito. Skins, Skrill, tarjetas, cripto, depósito con Paypal, G2A, Kingwin, el que queráis. Así que dicho esto chicos y chicas, vamos a darle caña. Vamos a hacer el contrato más grande que he hecho en toda mi vida. Podemos hacer batalla de cajas, pero yo creo que voy a empezar con esta caja que acaba de salir. Se llama Aravesque y el otro día en streaming me dio esta M4 de hecho. Me dio esta M4 en muy, muy buen estado. Así que vamos a ver qué tal funciona el día de hoy. Empezamos. 67 dólares con la Bluesport. Nos da 22 dólares de ganancia. Me gusta esta caja. Os la recomiendo a no ser que te toque este AK. Que yo creo que es una estampada brutal, ¿no? 17 dólares efectivamente. Vamos a abrirla una última vez. A ver si ahora nos sonríe mala suerte. Pues no, nos sonríe. Pero como digo, y creedme, esta caja me ha ido bastante, bastante bien. Voy a probar la del Pirata. Venga, va. Le voy a dar caña a esta caja. Porque os recuerdo que te dan puntitos que luego te dan skin gratis. Simplemente tendréis que ir aquí, ¿vale? Y lo canjeáis. Yo creo que está bien, ¿no? 121 dólares. Vale. ¿Y cuántos monos hay? 87. ¡Hostias! Hemos ganado. Pues vamos a darle otra oportunidad, chicos y chicas. A ver si nos da... Uy, mucha AWP hiperbestia. El estado no... Pero, tío, esta caja va volando, ¿no? Oye, cuando algo funciona, chicos y chicas, siempre os lo digo. Probad hasta que la suerte se os vaya. Que creo que va a ser ahora mismo. 78. Nos vamos. Tenemos aún 594 dólares con los cuales podemos hacer travesuras. Acabo de ver esta caja. Acabo de ver esta batalla. Y nos vamos a unir. Solo es una batalla. Y este cuchillo son 99 dólares. Porfa, 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 porfa. No sé quién gana. ¡Vamos! Joder, es que los dos eran horribles. Pero, oye, ganamos, nos lo quedamos. Bien, tío, bien. Y, además, 500 dólares clavados para seguir funcionando, chicos y chicas. ¿Qué cajas podemos abrir más que merezcan la pena? Y que no se los vaya el presupuesto por las nubes. Me parece que el otro día vi por aquí... Mira, esta caja de 40 dólares del Joker no la he abierto aún. 100... Uf. Vamos a empezar por 3 cajitas. 118 dólares. Vamos a hacer un testeo. A ver, Joker. Dame una alegría, compañero titán. Me cago en la puta. ¿Qué estampa es esta? ¿Cuánto porcentaje tiene esto? 66. Y me ha tocado 3 veces. Bueno, no hemos tenido la mayor de la suerte. Voy a darle otra oportunidad. A ver si el Joker no se ríe tanto y me da algo que merezca la pena. Oye, esta, esta... Bueno, no sé si esta en el mejor estado. 150 y hemos invertido 118. Vamos a por una bruta. ¡Vamos a por una bruta, chicos y chicas! A 197 dólares. Esto me lo ha dado porque ahora me va a dar algo mejor. No. Esta caja no la recomiendo en absoluto. Tenemos 26 dólares. Mi pregunta es... ¿Cuántas skins hemos conseguido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 18, 27. 28, 29, 30. Lo que quería hacer en este vídeo y lo que vais a ver ahora. Flipad. Por primera vez en mi vida voy a poner 30 armas en un contrato. Son 610 dólares en total. Como mínimo nos van a dar 122 y como máximo 2260. Espero que salga bien porque si no me vais a mencionar después de la estampada de antes. Vale, 600 dólares. 3, 2, 1. Conseguimos, chicos y chicas, un pedazo de cuchillo cara. Beat Slaughter. Hostias, que salvada el contrato. Ha salido bien. Bueno, 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 bueno. Pues entonces, ya. Para ver si nos coronamos, chicos y chicas. Vamos a hacer dos upgrades. Con un por 5. Y a ver si suena la flauta. Y si no, nos despedimos del vídeo de hoy. La Icarus Bell. La voy a sacar ahora mismo. ¿Qué? Hostias tú. Que remontada tan espectacular. ¿What? Vale, Bowie este que le tengo. Pero le voy a poner a la izquierda esta vez. No creo, ¿no? No creo... No, no, no. Pero vale, ya ha sido demasiado. Demasiada casualidad, chicos y chicas. Pues voy a sacar esta pedazo de M4A1S que va a mi inventario. Y con esto, bueno. Vamos a ver cómo recibimos el objeto, por supuesto. Y despedimos el vídeo del día. Chicos y chicas, aquí lo tenemos. Vamos a recibir esta pedazo de M4A1S que la voy a combinar con la Welcome to the Jungle que tengo aquí. Yo creo que son mis M4A1S favoritas. Y además, fijaros en el estado 0,01 recién fabricado. Como siempre os recuerdo, el sorteo que tenéis en la descripción con tan solo 10 dólares. Participaréis en un sorteazo de 1100 dólares. Así que no perdáis la oportunidad. Y ahora sí que sí, me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.